hola hola buenos días a ver cómo nos queda este experimento voy a hacer un pastelito frío de café a ver cómo me queda estoy batiendo la crema miren esta es la crema que batí con un poco de gredentina café y entonces lo bates lo bates hasta que esté bien 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 batidito ahorita le pruebo si está uno del café le falta un poquito de café le voy a poner un poquito tiene que estar bien mezcladito el café le voy a poner otra cucharita de café para mezclar más la crema tiene que quedar bien 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 la crema tiene que estar con una consistencia bien bien rica bien vean esto esta es la crema voy a hacer un pastelito frío a ver cómo me queda esperamos que quede bien rico ya que está bien batida la crema miren vean esta es la consistencia de la crema se acudó esta cosita el batidor tiene que quedar así que no se le pegue mucho ya que está ya que está ya que está esto tengo aquí el café ya para ponerle a la galleta porque es galleta canelita vamos a ver a ver cómo me queda vamos a ponerla se moja si sumerge la galleta en el café a ver si puedo porque necesito ayuda con algo y vamos a ponerle ahí déjenme traer un cucharancito bueno con este le vamos a mezclar más café a la galleta hasta que quede con una consistencia así mojadita hasta que pongamos el primer piso de las galletas a ver cómo me queda esto ya casi tres galletas en cada lado a que se aguade cuando se aguada la galleta a ver cómo me queda ahorita les voy a enseñar cómo miren tiene que quedar así miren ya que está así vamos a poner otra 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 galleta acá otras tres galletas cuando se van aguadando voy a tener que ir a hacer un poco más de café para que me quede más 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 pero quiero llenar el traste bueno hasta donde me de el traste de de la crema miren esta es la primer camada de las galletas le pongo un poquito más de café y le vamos a poner le vamos a poner la crema déjeme traer algo para batirlo como no tengo una espadulita de especial para él le vamos a poner la crema a esto y ya que está la crema así le vamos a poner la crema batidita a las galletas esto nos va a quedar delicioso delicioso ok vamos a ponerle a ver cuantas camitas me salen de esta crema este es un pastelito frío que se me pongo a hacer lo pueden hacer también de nieve de nieve y con galletas oreo ya lo estoy haciendo de galletas canela ok y acá les voy a enseñar como queda la batida de la crema miren esta es la primer tanda del pastel vamos a poner otra de de galletas otra camita de galletas yo creo que se vaya como dos paquetitos de galletas le vamos a poner el café el café ese es un pastelito de café es frío esto no lo tienen que meter al horno es frío miren voy a tener que ir a hacer mas café otros dos o tres vasos de café miren vean como va quedando así es como estoy haciendo mi pastel de café espero que me quede rico y delicioso y espero que les gusten mis videos nos vemos en el próximo video gracias bendiciones espero que les guste lo que hace delicias Juanita gracias 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 gracias